Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es martes 29 de agosto y comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. La Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva ha informado que a partir del 1 de septiembre se volverá a poner en marcha en la localidad el Bonotaxi para el traslado de personas a los centros sanitarios de la provincia. El 1 de septiembre se reanudará el Bonotaxi. Así lo ha confirmado Patricia Recio, edil de asuntos sociales. El Bonotaxi o taxi vecinal como es conocido coloquialmente es un sistema pionero en la localidad que permite que todas aquellas personas incluidas en el programa de asuntos sociales puedan acudir a los hospitales de Marbella y Málaga por un precio reducido. Los profesionales del sector recogen al cliente en su casa, esperan a que pasen la consulta y le trasladan a su propio domicilio por el precio estipulado. La cantidad restante hasta el precio fijado es abonada por el propio Ayuntamiento de Manilva. En el caso del Hospital Costa del Sol, la persona beneficiaria debe pagar la cantidad de 20 euros, siendo por cuenta del Ayuntamiento los 40 euros restantes, hasta el precio final, que es la retribución que percibe el taxista. En cuanto a los viajes a Málaga, son 40 euros por parte del beneficiario y 80 euros por parte del Ayuntamiento. Patricia Recio, como impulsora de esta iniciativa a través del área de asuntos sociales, indicaba que ha sido mucha la demanda recibida por parte de vecinos, con problemas de movilidad y en circunstancias sociales precarias que tienen graves dificultades para que les atiendan en el hospital. La Edil señalaba también que este servicio incluirá los traslados a los centros sanitarios de Estepona. El Bono Taxi está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que están empadronadas en el municipio y se encuentren entre los siguientes colectivos de personas mayores de 75 años. Personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, aquellos con una movilidad reducida, reconocida a tenor de la letra A del anexo 2 del Reglamento General de Vehículos y aquellas personas que tengan problemas de movilidad acreditada y reconocida por la Delegación de Asuntos Sociales. El Ayuntamiento ha buscado una fórmula de carácter objetivo que permite que todos puedan acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones, gracias a la implantación de este servicio que también favorece a un colectivo sometido al turismo estacional de Manilva como son los taxistas. Todos los interesados pueden presentar su solicitud en los registros de entrada del Ayuntamiento o en el Edificio de Usos Múltiples en la Delegación de Asuntos Sociales. Para más información pueden llamar al número de teléfono 952-89-0065 y elegir la extensión número 4 correspondiente al área que dirige recio.